En el momento de estar cubriendo la fiesta del lúpulo, se tomó conocimiento de un vehículo que estaba haciendo picadas, personal de la comisaría y de la brigada de investigaciones, al estar haciendo patrullaje en el sector, detecta un vehículo Gol, el cual era conducido por una persona conocida del ambiente con amplio antecedente. Al momento de ser detenido, ahí en Calle Brón y Pellegrini, esta persona se da la fuga, deja su vehículo encendido y se da la fuga por el sector, arrojando un elemento sospechoso a unos pastizales que allí se encontraban, posteriormente se lo detiene y se constata que el elemento que había arrojado se trataría de un arma de fuego, un arma calibre 9 milímetros. ¿Un arma de guerra? Exactamente. Y más adelante, cercanía donde fue detenida esta persona, una bolsa conteniendo 11 municiones del mismo calibre. Así que, posteriormente, a todo esto, se procede a la detención, ¿no es cierto?, requisa en la persona, y como hacía el vehículo, detectándose otras municiones más en el interior. ¿Su comisario, las pitadas eran en el barrio Sina, pero lo detuvieron prácticamente en el higoyo? Claro, porque se dio la fuga y, bueno, era perseguido por este sentido, presumiéndose que podría haber cometido algún ilícito, se lo sigue y, bueno, se lo detiene en ese lugar. Comisario, ¿cómo hace una persona normal para tener una 9 milímetros? ¿Es muy difícil conseguir esta arma o la robó a un efectivo? Se está investigando la procedencia del arma, la misma no tenía numeración, así que se están realizando las pericias correspondientes para ver de dónde es la procedencia del arma. Cabe recordar que ninguna persona está facultada a portar ningún tipo de arma, entonces, desde ese sentido, se realiza una causa judicial por tenencia ilegal de arma de fuego. ¿Qué es lo que se hace hacer?